Bueno, aquí estaba el palacio cuando vi que estaba la ciudad llena de humo. Ahí hubo dos eventos, me dicen, el de la Sierra de San Miguelito, bueno, provocó que el cambio de viento, la dirección del viento, provocara que el humo verdaderamente llegara a la ciudad, pero no había mayor cosa. Entonces, en esos mismos ratos cambia el viento de nueva cuenta y ya se esparce. Hasta ahorita, el cierre de San Miguelito que le dicen en la mañana, ayer en la noche ya me informaban que estaba controlado el fuego, y ahorita en la mañana me vuelven a confirmar, yo no sé si vieran ustedes, ya me voy a tomar hoy en la mañana, y creo que traían ya más o menos un control de los arbustos, no tanto árboles que estuvieran quemando, sino el zacate de arbustos que había en la misma zona. Sigue gente ahí todavía, sigue gente de protección civil, sigue gente de las comunidades, sigue gente de San Juan de Guadalupe, para tratar de que el fuego no vuelva a la noche. ¿Incendios forestales, señor secretario? ¿Cuántos están presentando? Los incendios forestales, los incendios graves, si podemos decirlo de esa manera, lo que se presenta verdaderamente es en la Huasteca, en diferentes, en varios municipios, Tancanduí, que es el más, con varias comunidades por aquí, donde el fuego arrasó con pequeñas chozas, pequeñas habitaciones, o casas de gente de la Huasteca, y es Tancanduí, Jiricla, Tamazopo, Ciudad Valle es una parte, o sea, son varias comunidades en la Huasteca, donde se presentó este tipo de acciones, y bueno, pues está todo el mundo tomando su papel, que el gobernador incluso en estos momentos llegó a las 7 de la mañana a Valle, está directamente viendo lo que está sucediendo, para tomar las medidas correctas de cómo se puede ayudar a la gente.